Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos. Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chiste. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos el día de hoy a nuestro en vivo del episodio número 71 ya. Válgame el cielo ya, cachichén. Qué rápido, ¿no? Súper rápido. Se me ha ido de volada, ¿eh? Sí. Uy, no. Y eso que hemos andado pariendo chayones para poder hacer las grabaciones. Así es, estos últimos días. Es correcto. Así es. Y, bueno, nuevamente les agradecemos por conectarse. A los que no se van a poder conectar porque están trabajando o haciendo cosas más interesantes que estarnos viendo, les recordamos que el episodio de los en vivo se sube al día siguiente, el sábado a mediodía, porque su servidora tiene que hacer todos los arreglos por ahí de edición y otras cosillas. Y también les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Tenemos Facebook, TikTok e Instagram, este, lo que me falta, YouTube, nuestro contenido adicional en Patreon. Les pedimos de favor que, pues, compartan nuestro contenido, que nos ranquen, que le pongan me gusta, que nos pongan ahí sus comentarios, este, de qué quieren que platiquemos en algún episodio en especial. También aceptamos esa información, solicitudes, claro que sí. Y, este, nuestra página oficial es www.tertuliasgastronomicas.mx. Así es. Y, bueno, pues, sin más, amiga, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Arrancamos, ¿no? Un poco carrera de, pues, es que ya. De, ¿cómo se llama? De caballos. De caballos, pues, de galgos, de lo que quieras. Este, eh, bueno, antes de empezar, nada más, eh, comentarles que, eh, nos estamos asando, claro que sí, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en nuestro estudio para estar aquí. ¡Prené con la Clem! ¡Ay, no! Sí, sí estamos bien. No es cierto, yo todavía me, o sea, yo, las noches no puedo dormir, o sea, es horrible. No, pero sí siento, del otro en vivo ahorita, sí hay un cambio. Sí, en el otro sí estaba yo, amiga. O sea, estábamos así sudando, yo me acuerdo, porque nos veíamos así, y brillando aquí, así. Sí, la gota. Disculpe usted, de repente, aquí así en el bigotillo se nos hace, este. Sí, es que está haciendo, no, 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 yo que estamos en la segunda ola, ¿no? Todavía va a faltar otra, supuestamente. Pues, de hecho, ya había terminado la segunda, ¿no? Terminaba el quince, ¿o no? Pues, pero yo no he notado ningún cambio. Se nos derrotimos. Este es el punto, pero bueno. Plante muchos arbolitos, plante muchos arbolitos, este, para que. Estamos con todo iniciando. Sí, claro que sí. Así es. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy, como siempre, están bien padres los temas, ¿no? Yo, eso decimos siempre, y es la verdad. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar también, pues, este recorrido súper interesante por lo que son las hierbas en México, ¿no? Cuando me dijiste hace algunos días, porque es que me dices para yo, Selván. Seguro que fuiste de Puerca por otro lado. No, fíjate que ahora no, curiosamente. O sea, más bien, dije, iremos a hablar de las limpias, o sea, cuando me dijeron, no, dije, vale, o sea, no sé por qué me imaginé como catemaco, así como que con el ramo así que te pasan un huevo, ya sabes, así no la limpia, así me imaginé, no sé por qué. De hecho, es un momento correcto, si quisiéramos hablar ya en términos de cocina mexicana o de cocinas mexicanas, sería quelite, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar justamente de algunos quelites, pero sí me gustaría, lo pusimos así como hierbas aromáticas, porque ya habíamos definido, ¿no?, unos episodios atrás, las diferencias justamente entre lo que eran especias y condimentos, y que dentro de esos condimentos estaban las especias y también estaban las hierbas aromáticas. Claro. Entonces, estas hierbas definían exclusivamente lo que eran tallos y hojas. Ah, ya la volví a arreglar, amor. Ya, mira. Hojas y tallos verdes, frescos, justamente para poderlos ocupar dentro de la cocina. Por supuesto, muchos de ellos tienen atributos medicinales y se emplean para muchas otras cosas más, ¿no? Ajá. Pero a nosotros nos atañe hablar justamente de esta cuestión culinaria, que sí, va muchas veces ligado a esta cuestión también de los nutrientes que puede aportar, o también de las dolencias que puede ir calmando, pero que también son culinarias. Mediante la alimentación. Mediante la alimentación hablando, exactamente, ¿no? Que nuestros antepasados hacían mucho eso, ¿no? O sea, el alimentarse no era solamente para satisfacer lo físico, sino también… Sí, era una cuestión más holística. Ajá, exactamente, sí, sí, sí. Y también, este, pensando en esta cuestión espiritual, ¿no? Hola, Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidas a las dos. Este, muchas gracias por conectarse, Marce. Sabemos que tú eres una supermujer, este, ocupada, empoderada, este, mujer palacio, este, líder de topperware, lideresa de topperware, este, potranca, este, todas las… Sí, todo lo que significa mujer empoderada. Exactamente. Gracias por conectarte. No, claro que sí, Marce, claro que sí. Eres un mujerón. Todas las, este, nuestras amiguis, compañeras, excompañeras y demás son unos mujerones, sí, sí, siempre ponen en alto el, 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 el profesionismo, el profesionalismo, perdón, en nuestro país y muchas otras en el extranjero y la verdad es que sí que envidiae porque ya quisieron no ser como ustedes. Así es. Es correcto. Así queremos ser cuando seamos grandes. Sí, yo quiero ser así como tú. Ya me dijo, sí, pues seguramente doy Marce va a estar participando muchísimo porque hace algunos ayeres justo, Marce, ¿te acuerdas? Estuvimos haciendo investigaciones en torno a lo que fueron hierbas, especias, condimentos, ¿no? Sí, la hierba. No, eso no, 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 aunque una suene justo a eso, no, 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 y en aquella investigación. Mira, Marce dice que sí, ya te, ya te, ya nos exhibiste. Sí, ya nos conv진, así nos fué, yo no estaba ahí. Ah. No hombre, se, no me acuerdo hasta otra mujer que estaba locada. No, yo creo que ella se refiere al tema de la investigación. Sí, exacto. A eso se refiere. Sí, sí, sí. Qué experiencia, fueron unas mega desveladas que yo no sé cómo lo hicimos, pero esa información fue súper rica también para justamente, no, esas no. para, y fue a distancia también, ¿no? Híjole, la verdad es que no sé cómo lo hemos hecho mi amiga y yo a veces para sacar las investigaciones al día pues como siempre, pero bien locas y siempre lo logramos, ¿no? Y súper bien entonces, pues en aquella época justamente investigábamos algo de eso aparte de lo del libro, estuvo súper chido entonces, pues hay que retomarlo y hay que compartirlo, que creo que es lo más importante pero ahí, ¿no? Les comparto que justamente una parte de esta investigación es de la chef, por supuesto Marcela Bolaños estuvo involucrada, ¿no? Lástima que no esté aquí ¿Cuándo te dignas a regresar? Pero ahí anda, justamente entre el público, entonces pues estaba dedicada a ti, mi chef Marcela, también Y bueno existen estudios pero yo siento que todavía falta mucho en el tema de investigación, especialmente de este punto, aquí en México ¿no? Porque mientras en otros lugares se está habiendo mucho cuestión de análisis, cuestión sensorial cuestión de antropología cuestión de, este, de etnografía también, en torno a lo que es las hierbas, las especias los condimentos, pues aquí estamos todavía en pañales, a pesar de que hay muchos muchos, este, investigadores en torno a eso. Sí, amiga, pero es que para poder hacer un proceso de investigación necesitas lana. Sí, y aquí no se apoya. Por eso el recurso, pon tú que el tiempo si lo tengas, pero si no tienes el recurso y no tienes seguridad exactamente, pues no se puede hacer No se puede hacer mucho. Entonces pues todavía está verde pero eso también deja abierta la puerta a que muchas otras personas pues puedan adentrarse y compartir justamente estos saberes, ¿no? Con los demás que creo que es lo valioso de hacer este tipo de ejercicios Además, ¿sabes qué? Antes de que se nos mueran las generaciones que todavía lo saben porque las nuevas, pues como que les está costando mucho trabajo incorporarse, integrarse a seguir realizando estos saberes Entonces Hemos tenido muchos estigmas, ¿no? En temas de la alimentación También es parte del tema de las nuevas generaciones de las inclinaciones a otro tipo de de materias o de de conocimientos Pero mucho ha sido por eso por el estigma Sí, de asociar de manera ignorante siento yo a la cocina mexicana como algo que es este También este proceso de aculturación que tenemos con la entrada de nuevas de otras culturas de turistas de otras culturas fuertes que ven sobre todo pues que nos ha bombardeado por ejemplo el tema de de Estados Unidos que hoy en día fíjate que ya yo que ando ahí en TikTok todo el día este yo creo que la la era de los asiáticos o sea es hoy o sea aquí en México este es un boom tremendo en temas de comida este de porquería de porquerías que piensa uno cuando ve a uno los actores coreanos este ya quisiéramos tener así voltear y en el sillón en lugar de tener al panzón ahí al marido pues queremos un coreano ¿no? este por las series exactas este y todo eso entonces sí hemos visto este como cambio que hemos tenido con los asiáticos este súper fuerte ¿no? así entonces bueno pues regresando el día de hoy vamos a estar hablando justamente de lo que son quelites o en este caso dos hierbas aromáticas y queremos arrancar justamente con dos dos plantas o dos hojas y tallos que se ocupan muchísimo en la cocina mexicana yo creo que todas las mamás o todas las personas mujeres, hombres lo que sea que cocinen las van a ubicar luego así es ¿no? y que va a ser también un espacio justamente para invitar a que participen y nos compartan compartan qué es lo que justamente hacen en sus clases con ellas con ellas ¿no? cómo se trabaja y qué tan importante es tenerlas ya sea en su versión verde o en su versión seca ¿no? porque en ambas se ocupan de ambas maneras para diferentes cosas o cosas también muy parecidas y bueno vamos a iniciar con una planta que para mí es icónica ¿no? debería estar como colgada ahí junto al nopal de la bandera o algo así en el escudo nacional en el escudo nacional que la sacura de collar el águila su collar de limones ¿no? no, pero no es de limones de pasote oye, si la usamos para todo así es si tú me preguntaras digo, a lo mejor a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo no sé qué digas tú Marce pero si pudiéramos agarrar y decir una sola un solo quelite o una sola hierba aromática que distinga la cocina mexicana sé que no es la única sé que hay muchas pero la más conocida pero una que realmente traspasa fronteras estatales es justamente el epazote y también por todo para lo que se emplea ¿no? entonces es como hablar de nuestro ADN es epazote es como hablar del maíz o hablar del amaranto o del maguey pues el epazote también es uno de nuestros emblemas ¿no? y recordando en este episodio del que hablábamos justamente de las especias y los condimentos mencionábamos que a diferencia de otros grupos de alimentos estos fueron incluidos a la dieta por ser sabrosos ¿no? que fue una decisión ya que muestra ya una cuestión evolutiva bien interesante ¿no? porque no fue porque fueran nutritivos o porque nos aportaron energía ni sabían por qué nada más están ricos y punto exactamente algo especial en temas de sabor y en temas de aromas esos alimentos que estábamos justamente degustando probando como una cuestión básica de alimentación ¿no? sí o sea frijolitos no son frijolitos sin epazote que es como la hierba básica y de ahí se parte a muchas otras cosas sí pero como que donde más lo ubicamos es eso o sea unos frijoles con epazote sin epazote no es más pueden no traer frijoles solo el epazote pero así así es no sé qué nos dice doña Marce por ahí que dice 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 my love el epazote ¿no? dice sale solito en terrenos baldíos y en las coladeras ¡ay! ¿dónde te andas metiendo? sí Marce son chidos y medicina déjame por mi epazote a la coladera pero qué tal no amiga mejor el de la cabine sí porque lo meen los perros pero bueno lo desinfectas y ya así es bueno entonces iniciando con el epazote pues es el nombre ¿no? desde el nombre ya te está llevando a enterarte que esta hierba se ocupa desde hace mucho tiempo y que está metidísima en nuestros huesos ¿no? es bien interesante cuando entras a una cocina como dice y están haciendo están cocinando frijolitos ¿no? y de los primeras las primeras cosas que justamente llega a tu nariz eso se llama bien particular del epazote y el epazote tiene parientes también que se ocupan en temas medicinales ¿no? este y bueno pues vamos vamos a arrancar con el epazote ¿qué te parece? muy bien es un súper común ese epazote y está clasificado como una hierba de olor en la cual se ocupan hojas, tallos y flores de hecho a mí me encanta porque el epazote es bien interesante yo muchas veces intenté comprarlo y sembrarlo pero no quería ¿no? si te traes la maceta y y solita ya crece hasta el punto de empezar a sacar sus florecitas sale un polvito después que son justo las semillas y a partir de ahí se hace como plaga es algo que me encanta ¿no? porque él crece donde quiere como dice ya lo dijo Marce en el baño en las coladeras de tu baño ¿no? que es una herramienta que tú quieras es donde diga y esto es algo bien interesante porque de verdad llega un momento en que todo se te plaga por donde estuvo y es de estas plantas que hablábamos justamente de las especies que tienen justamente esta cuestión de moléculas dentro de sus hojas y sus tallos que con solo tocarlas como que explotan y arrozarlas justamente sueltan sus aromas todo obviamente por esta cuestión evolutiva de defenderse de la planta o de ser consumido por el animal correcto que ayude justamente a su reproducción pero eso me habla de que es una planta que ya tiene muchísimo tiempo de evolución porque el que se pueda dar o sea que ella sola se pueda dar en cualquier parte pues si habla de que es muy lista pues de hecho si te pones no es mamona amiga no es nada mamona es como el nopal es algo que he platicado mucho con mis estudiantes si te pones a analizar la base de la cultura de la alimentación en México y de lo que son los productos base base como lo es por ejemplo el maíz el maguey que habíamos hablado y de todo lo que lo que sucede en torno a ese ecosistema especialmente maíz y lo que es este el frijol lo que es esta el epazote crecen solos o sea si el maíz necesita por supuesto la mano del hombre y su cuidado pero como teosimple como origen que no hemos hablado mucho de eso en algún momento nos falta otro episodio de eso no nos faltan muchos pero el teosimple es una de sus particularidades o sea puede estar ahí en la tierra ni siquiera enterrado ahí seco y esperar un momento en el que lleva después de varios años en los que hubo sequía y en el momento en que sientan la mínima humedad y la oportunidad como bacteria amiga o como gusano tenía órale ahí se reproduce y ya entonces lo mismo el epazote es súper sencilla la manera en cómo se reproduce una vez que ya tiene esas florecitas y que de verdad con el mínimo roce vuelan es algo increíble y aparte huele o sea es súper reconocible si tiene un aroma muy característico muy particular y ahí sí igual que la menta que da hierbabuena a muchos extranjeros no les fascina justamente por esos aromas que produce que son sumamente perfumados o penetrantes sin embargo si se dan la oportunidad de comenzar justamente a degustar varios de los platillos emblemáticos que lo llevan empiezan a encontrar esa asociación ese perfecto maridaje entre varias cosas es todo perfecto bueno otros nombres a mí me encanta porque se puede encontrar como paico paico macho epazote y pasote hierba en zorrillo pero ahí te va hay un epazote de zorrillo que no es no es lo mismo voy a hablar de él nada más tantito como paréntesis apazote hierba hedionda pasoli no pasuli ni pachuli pisate según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entonces aquí como yo les decía hierba de zorrillo es diferente al epazote de zorrillo porque el epazote de zorrillo es otra hierba que también se da de manera así salvaje de hecho esa es más difícil todavía que se pueda dar que se pueda reproducir y esa sí es una planta considerada como medicinal y hay que agarrarla con mucho cuidado porque esa te puede paralizar el intestino en temas de sobredosis pero utilizada correctamente te aliva por ejemplo una diarrea esta otra también porque son parientes si dicen que todos los llamados veneno es eso por la dosis o sea porque si es dosis baja puede ser benéfico te pasaste ya bye bye te vas con nuestro señor bueno para que usted el que nos escucha de manera en otro en otro país pues sepa de qué estamos hablando vamos a dar su nombre científico que es xenopodium ambrosioides teloxis ambrosioides está bueno en latín lo siento estoy equivocando para esto en latín lo que ya sabe que es el latín bueno es una planta que llega a medir hasta 40 centímetros o hasta un metro a mí me ha tocado ver en los pastisales muy altos comienza siendo este un como filamento como un pastito que va creciendo y comienza a hacerse muy rápido este grueso y súper se pone se llena de hojas por todos lados pero llega un momento también que para justamente este madurar rápidamente y facilitar este tema de reproducción rápidamente empieza a producir sus florecitas y a sacarlo parece polen pero las son como las semillas entonces justo hay que empezar a cortar la planta si la tenemos antes de que inicie eso para como provocar que siga sacando hojas la poda que le llamas como como la vid no va a sacar fruto pues pero o sea si va a facilitar que crezca mucho más entonces este pues estas plantas son son las las ves y las hueles con tantito que haya viento ya las está sobriendo ni siquiera que alguien las toque o si otra planta las rosan huele luego tienen hojas pesioladas o longas lanzioladas de 3 a 10 centímetros de largo y si las has visto en forma de óvalos y alargados como de lanzas con punta muchas incluso tienen como cerradas no son completamente como lisas no tienen textura exactamente y este pueden encontrarse verdes o moradas y también depende de la madurez es el color que van van agarrando sí 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 y también tiene este enahuatl su raíz es epazotl que significa hierba de zorrillo ok hierba hedionda que le dicen también en algunos sí pues con 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 razón pues por qué y bueno si es una hierba orgullosamente por supuesto mexicana que desde hace mucho tiempo se ocupa en nuestra cocina y bueno algo bien interesante que compartir sobre el epazote es que pueden salir de manera espontánea en muchos tipos de terrenos pero especialmente en lo que son las milpas entonces de ahí esta cuestión de asociarlas a todo este sistema agrícola del cual nosotros nos alimentamos desde hace muchos muchos siglos este y se puede colocar en cualquier jardín o incluso en macetas crecer cuando se siembra es algo que estuve también viendo depende del estado que lo esté cultivando es el momento en donde se cosecha porque hay desde invierno hay en primavera verano y también en otoño o sea es este aunque la mayor parte sobre todo se da en este en finales del invierno y principios de lo que es la primavera es como la etapa más fuerte también les traigo por ejemplo los estados que lo producen ahorita vamos para allá pero este lo más interesante es que el epazote se puede dar en muchos diferentes tipos de clima no necesita ser un especial y se conoce prácticamente en la mayor parte de los estados de la república mexicana insisto cada estado le va a dar cierta particularidad o cierta personalidad a su cocina pero son muy pocos lugares en donde no lo conocen que sería por ejemplo que el norte no porque que crees de los estados que más producen epazotes baja california por ejemplo y tú dirías baja california pues es el que está más arriba de todos los demás no lo digo porque esté hasta allá bueno más bien lo digo por su colindancia con estados unidos porque a lo mejor hay algunas este mucho norteño por ejemplo gente de monterrey o de sonora que vienen acá al centro y este y hablas con ellos y les comentas de algunos otros insumos no los conocen porque bueno pues allá están este más es más árido en todo pero también por su cercanía con estados unidos tienden a compartir más lo que se da ya aquí si no todo porque por ejemplo hacia el golfo este no se o sea sí se consume pero se suele combinar o usar más otro tipo de hierbas aromáticas como no es la hierba santa o acuyo que le dicen en Veracruz del que ya hablaremos también no pero es que esa zona también es diferente si te vas hacia lo que es el sur estamos hablando de otras hierbas como el chipilín no este y si te vas por ejemplo hacia lo que es el área de Michoacán Puebla Oaxaca pues es la hoja de aguacate la que vamos a hablar en unos momentos más ya te adelanté no ya me adelanté y si te vas a hacer Yucatán son otras sí claro por la misma geografía pero aún así de todos estos quelites de los que estamos ahorita como apriendo la puerta son algunos los que tienen una característica aromática bien penetrante bien perfumada bien como característica no si tú me pones la chaya y me pones de un lado el epazote o sea sí los sí los distingues por supuesto pero es mucho más aromático el epazote y con una cosita que ocupes con una sola hoja pero más un plato y te digo hay mucha gente que tiene esa aberración por eso o por ejemplo si pones el papalo que elite que es otro igual es como mufasa es como mufasa el papalo ay entonces pues si no el apoyo igual son hojas muy fuertes y por la chaya y obviamente tiene su sabor particular su aroma pero no no son tan penetrantes como estos entonces cada uno tiene lo suyo ya estaremos platicando de ellos en su momento y bueno aquí sí platicarles que puede crecer en climas secos cálidos templados ahora en estados con concentraciones que tienen toneladas que producen epazote los que más 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 producen son Baja California Tlaxcala Puebla este tenemos también el estado de México y de todos ellos el que más produce es Puebla según datos que estuve revisando justamente del 2022 por el cierto y datos interesantes nos muestran que el epazote independiente de hacer aromático como yo les decía es también considerado una hierba medicinal desde hace mucho tiempo desde esa época prehistónica ahorita les voy a platicar por ejemplo desde ese entonces se sabía que ayudaba al malestar estomacal al intestinal al menstrual y al dolor de cabeza y también este descongestión a días respiratorias aumenta la producción de leche materna y como complemento del tratamiento para la esterilidad eso es como reportaje actual corra a comprar epazote pero como antes estuvimos revisando Marce y yo en estas investigaciones que estuvimos haciendo justamente referente al epazote también decía que si no moderas su consumo también te puede paralizar el intestino y te puede dejar una consecuencia grave o sea sobre todo si está muy concentrado en infusiones si se ocupa de manera medicinal o sea exclusivamente como bien dirigido para eso muchas de las investigaciones que han estado saliendo últimamente si hablan por ejemplo de que la herbolaria utilizada en exceso tiene como consecuencia daños renales si al hígado que no tienen este o sea te puede dar pues hasta como cirrosis vamos a decirlo así ¿no? o sea si lo utilizas en exceso porque está oíste papá oíste como más concentrado porque viene en la planta directo en cambio hay medicamentos o que se formulan ya de manera como sintética o que se sacan de extractos de esas mismas plantas y se combina ¿no? para que estás directo es que hay gente por ejemplo que se toma sus test de boldo de el mismo té de abango diario súper concentrado eso es un golpe al hígado y a los riñones tremendo es como conversar todos los días o secar todos los días o sea es lo mismo sí claro no los excesos son malos y que coma peyote diario pues también amiga se va pues estaba feliz feliz siempre en Totuava Planet donde sea que esté amiga pero va a estar feliz y ahorita como están las cosas que no quieren vivir así revisando por ejemplo la historia natural de la Nueva España que escribe Francisco Hernández que es un estudioso naturalista de esa época él ya refiere al epazote como una planta que ayudaba a los enfermos de pecho a aliviar a los asmáticos y que en sus raíces ayudaba a quitar la inflamación y fíjate lo puse hasta entre comillas y arrojar del vientre animales nocitos ah caray o sea que te sirve para desparasitarte se le considera en el argot como una hierba caliente ¿no? ah y te va por ahí lo tengo sí como la canela seco igual que el la hoja de aguacate sí son calientes que les llaman pues en el rancho ¿no? también se sabe que en algunas poblaciones las personas comentan que es antidiarréico que es desparasitante pero es antidiarréico y desparasitante sí porque yo pensaría lo que hace es sobre todo en temas de gusanos desparasitante de lombrices y de tenias y ese tipo de gusanos o sea si los echas para afuera en el baño pero no se pueden pasar de más de ciertas cantidades por días porque si puede ser contraproducente aquí no estamos diciendo que lo haga no somos doctores dice Marsh dice tiene ascaridol que es un aceite justamente esencial dentro de toda su química que eso es lo que ayuda los gusanos no lo aguantan lo repelen o sea que en lugar por ejemplo de irte a comprar tus pastillas a la farmacia te haces tu té una vez cada seis meses ¿no? para sacar ahí te vas muy sencillo de todo México ustedes identifiquen existen cuanta cantidad de lugares rurales en donde no hay farmacias médicos ¿cómo cree que le hace la gente para estar desparasitados? pues comiendo el paso con el paso o no se desparasitan también si lo hacen los chamanes los brujos los que manejan esa medicina tradicional en esos lugares que se han pasado esos saberes de generación en generación justamente lo que recomiendan y lo que se van haciendo son infusiones ok no si si claro sabemos que en la parte rural todavía estos saberes con las plantas pues tienen no hay pastillas no hay médicos es eso no no todo es casi natural un susto un té de boldo ¿no? o te traje estas hierbitas para que se te quite el dolor de cabeza son como más nativas más locales enérmicas y usos como muy particular entonces aquí se sabe que este ascaridol por ejemplo ya cuando te pones a revisar es antihermítico o sea cualquier gusano lo sacas si dice para atacar el ascaris lumbricoides y también puede ser abortivo entonces ahí es el tema de las consecuencias que se ocupa de manera este pues mal ok fíjate no 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 sabía que el epazote tenía sabía de otras plantas pero no del epazote si es antihermítico no le pesa la fiesta amiga por favor ah lo siento este y por ejemplo en este pariente que es el epazote de zorrillo cuando tú tienes diarrea se te dan unas gotitas o se pone a hacer un té pero solo se toma por un día no se toma más o solo en ciertas tomas depende tu edad depende que tan mal estás ¿no? y literal te para la diarrea yo ya lo he hecho porque te para el intestino porque te porque ayuda pero sí pero no lo para lo para pero te ayuda para que se regenere la flora y vuelva otra vez como a reiniciarse la máquina ok pero si eso lo tomas recurrentemente te puede causar un daño permanente si como no claro entonces lo mismo de este lado si que es pariente si nada en exceso todo con medida y si te pasa en vez de ser antidiarrérico puede ser purgante puede tener un efecto contrario si claro pues como no puede ser neurotóxico y se han registrado casos de mortales o sea que se ha llevado a ser entonces también ayuda a cicatrizar heridas cutáneas y al tratamiento de asma de bilis de calambres de gripa de vómito en algunas culturas latinoamericanas se utiliza para la anemia como en Colombia para el asma en República Dominicana Panamá y Trinidad como fungicida en Trinidad y para la vicente en Panamá Trinidad así como los nervios y el mal de Zambito que ve todos a ver qué es en México ok si alguno de ustedes que nos está escuchando sabe que es el mal de Zambito que nos comente así es pero bueno para que supieran que está asociado a justamente mejorar o aliviar esta enfermedad ok y bueno es algo bien interesante porque también ya hay documentado en en algunos saberes culinarios justamente su uso este dato justamente es de los de los de mi amiga porque mi amiga tiene un superlibrazo que es el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario ok y me acuerdo que siempre que nos sentábamos a a investigar ¿no? yo abría el el tomo del del cocinero mexicano y ella abría el tomo del nuevo cocinero ajá en forma de diccionario entre las dos íbamos hacemos unos debates bien interesantes ¿verdad? no que aquí dicen no no es cierto aquí dicen este y por ejemplo ahí hablan de que el epazote como hierba es está asociada o es parecida a la hierbabuena ajá y es tanto su asociación no es tanto su asociación que en el siglo diecinueve se le llamó la hierbabuena de la nueva España o sea se pensaba que era un producto muy similar no tiene nada que ver pero de cómo se ocupaba ¿sale? ok y se encuentra obviamente fresco seco en hojas en rollito hecho polvo troceado entero o sea la rama así el manojo que cuelgan en los techos para que se seque y de muchas maneras y bueno tú has visto que aquí en Me Cocina por ejemplo no puede faltar mis dos frascos de pasote seco de pasote seco mira dice la enfermedad de Huntington conocida popularmente como el mal de Zambito es neurológica hereditaria y degenerativa o sea la enfermedad es devastadora sí claro por supuesto y poco a poco causa problemas motores trastornos de personalidad y dificultades cognitivas válgame si te ayuda eso para que no te va a ayudar pero qué chistoso la enfermedad de Huntington y que acá le pongan de Zambito no sé si lo comparta Marce conmigo pero algo que me encantó de hacer justamente esta investigación y de continuar con ello porque eso fue nada más por un tema pero seguimos con nuestra investigación para otras cosas algo que me encantó es solamente empezar a entender que en este mundo de las plantas no solamente había una parte culinaria pero la ves de distinta manera porque yo le pasote lo veía y decía guau le pasote echándole a todo y después de la investigación dije no ya no le vuelvo a echar a todo sí le echamos pero poquito sí no aparte si es tan fuerte pues media hojita y ya no amiga yo soy de las que me encanta le pasote bueno yo he de confesar que a los frijoles sí les pongo una rama casi completa sí no pero aquí el tema era más no o sea el manojo el manojo no no te azotes tampoco ni que fuera limpia pues ya una vez que uno empieza a averiguar ya entonces empiezas a asociar que la planta no nada más es un tema culinario no también tienes creo que ninguna tienes que saber qué consecuencias puede haber de cualquier alimento y todas deben de tenerlo por supuesto ya es donde hablamos ya de esta cuestión de entender que los frijoles son malos exactamente que la abuelita te decía pues no comes azucata azúcar a tales horas o este hay que crear un equilibrio entre tales alimentos o no combines las frutas de colores porque te da el cortocircuito o así o lo de las temas de las frutas o lo del miserere que decía mi familia que hablábamos el otro día de la sandía que después de tal hora no la debes de comer o que por ejemplo que la guanaba nadami cerere ajá ese tipo de cosas es que si yo los nombres de mis tías para decir las cosas yo de verdad que me muero de la risa pero pues son este usos y costumbres ¿no? de Michoacán sí claro y bueno ahora sí vamos a platicarles culinariamente hablando en México se utiliza para muchísimos muchísimos platillos y este justamente uno de los principales es lo que hablábamos al inicio ¿no? el frijol el hecho de hacer tus frijoles a la olla o así como los llamamos aquí frijoles de la olla literal se utilizaba antes una cazuela especial porque tiene que tener paredes altas tener un cuello pues no tan ancho para que no se evapore todo el agua ¿no? se tiene que dejar remojar y normalmente lo que lleva esta preparación como básico pues en muchos lugares le pueden poner sal le pueden poner un chorrito de aceite le ponen un ajo choconostle ajos ajá choconostle le ponen cebolla o empiezan a jugar con distintas hierbas ¿no? incluso hierbas que no son nativas hierbas que llegaron o condimentos que llegaron también con los españoles como son las pimientas ¿no? este o el laurel que son de los clásicos que se le colocan es súper pimienta y laurel son clásicos también son comunes no en comunidades rurales pero sí en ciudades y este y por ejemplo pero lo que sí es como muy característico es que casi siempre ese frijol va acompañado de una hierba sin nativa ¿no? y entonces esa puede ser epazote o como ya habíamos dicho o acuyo o hoja de aguacate o este X N cantidad o varias ¿no? pero si son muy fuertes normalmente no se combinan porque son fuertísimas a veces que el productor lo amerite pero eso lo hablaremos en otros en otros cuando hablamos de las bestias ¿no? pero este entonces el epazote es como la planta más recurrente sobre todo al centro al altiplano al sur para esta cocina ¿no? de los frijoles y pues hablar de frijoles también es hablar de otro mundo que ya estaremos tocando próximamente porque no hemos hablado nada del frijol y también es muy importante ¿me andas despreciando a mis frijolitos? no, no, no yo no desprecio es broma no, y la variedad que hay de frijoles en México no acabamos y no tienes bueno, si tienes ya como yo me emociona tengo hasta mis frijoles sí, ya vino y los libros que compramos en la Fundación Herdes fundación Herdes patrocínanos y mándanos libros gratis aquí les damos buen uso sí, por supuesto entonces los frijoles es como una cosa básica y asociado a los frijoles entonces se derivan muchas otras cosas porque hay muchos platillos que llevan los frijoles ¿no? si al frijol se le echó el epazote en consecuencia si hacemos sopes que llevan frijoles que se hicieron con epazote pues el sope ya viene incluido con ese aroma incluso a veces se le pone más ¿no? este si hacemos con esos frijoles un tamal como les compartimos ahí en una imagen un tamal muy bonito de espiral de frijol pues si esos frijoles en esa imagen que pusimos se hicieron así entonces esos frijoles tenían epazote y por lo tanto ese tamal de frijol tiene por supuesto esa característica aromática del epazote está presente ¿no? y este hay atoles con epazote que pueden ser dulces y también pueden ser este salados tenemos la asociación del maíz y también no podemos como imaginar unos deliciosos esquites sin el epazote ¿no? y cuando no lo llevan lo sabemos y no sabe igual ¿eh? señores que hacen esquites ya no volvemos a comprar ahí así es o los elotes también que se ponen acusar y que los comemos únicamente hervidos y que se le acompañan el epazote y pericón que son otras otros también condimentos de los que hablaremos en algún momento también que confirmen también ciertas texturas ciertos colores y ciertos aromas que se van desarrollando que también son importantes pero bueno el epazote en los esquites en los elotes son importantes si haces una sopa de este elote o haces justamente otras otras cosas como tamales también muchas veces en esa masa va incluida no solo en los fijoles en la masa va incluida el epazote e incluso jugamos nosotros con los chochoyotes o chochoyotes o chochos u orejitas o casuelitas y así podría irme en un largo etc que también les pusimos en las imágenes que compartimos el día de hoy que no son más que unas bolitas que hacemos en México de masa de maíz que se han ido enriqueciendo en su cuestión evolutiva con diversos ingredientes que incluso llegaron del otro mundo este pues antiguamente son solo bolitas y luego se le fueron agregando otras cosas hoy los encontramos que se mezclan por ejemplo con manteca este se les pone sal se les puede poner chile pimienta lo que te digo chiles pero uno de los clásicos es el chochoyote con epazote o sea es un clásico y las bolitas son así como los tesoros siempre así que lo hacemos en laboratorio y lo replicamos con clase les digo son tesoros que te encuentras en el caldo de los niños de los señores de la gente que están en el caldo y los atesoras y son lo que te comes al último o es lo que disfrutas y vas a decir que le dan un sabor bien característico a la sopa o a los caldos porque hace que el caldo se espese si está bien hecho te sabe por supuesto a maíz pero no se rompieron y hablando también en cuestión de la vista te llaman mucho la atención pero uno de los clásicos es el chochoyote con epazote otro por ejemplo son los moles en muchos moles existen varios tipos de hierbas que se van agregando dentro de las preparaciones y por supuesto el epazote esto está incluido en varios no digo que todos porque cada familia tiene sus propias recetas no una varias de muchos tipos de moles y cada familia va decidiendo a través de generaciones qué cosas se van agregando qué cosas se van quitando o qué cosas se detienen así como en el tiempo y se están replicando de la misma manera entonces muchos moles tienen por supuesto pasos de salsas ni se diga las salsas también están acompañadas de epazote y tienen su propia presencia en muchas de esas salsas incluso hacemos quesadillas con epazote la quesadilla hay un clásico también en el que nosotros abrimos la quesadilla no va doblada desde el inicio lo que hacemos es sobre el comal se pone epazote unas dos hojas de epazote crudo o sea así como están verde bien lavadito y se le pone el queso oaxaca deshebrado encima se le pone la tortilla se empieza a hacer como el chicharroncito de queso así que va dorándose con el comal la volteamos la doblamos y así van saliendo la producción de quesadillas y es una cosa porque justamente esta acción del calor hace que estos elementos aromáticos pues si les digo que con solo rozar la huele imagínense si la toca calor si la toca calor y se pone bien se pone bien caliente suelta suelta y bueno el mole de olla es otra de las cosas súper tradicionales en México el mole de olla tampoco hemos hablado Marce ven vamos a platicarles del caldo de olla y de todo lo que fue vamos a caldear Marce ven pues claro que no vamos a platicarles de eso que ya quedó desde hace desde temporada uno hace ratito puso cuando me inviten conste ya dijimos que te vengas ya vente la próxima semana para que no andes abriendo la boca antes de que empieces tu doctorado si no no nos vas a quedar no ya es más cuando ya terminen ni nos va a decir los buenos días si no ya no fuche se va a sentir mucho mi amiga ahí nos vamos ay no Marce no sea así no sea así pero bueno entonces el mole de olla que es uno de nuestros caldos preferidos aquí en México en nuestros pisos vienen normalmente con trozos de carne y muchas veces vienen estos chayotes como el epazote o simplemente la carne se pone a cocinar en agua con cebolla con ajo y dentro de esas hierbas particulares vale epazote muchas veces el epazote es bien interesante porque no lo ves porque se marchita dentro del caldo y luego se retira pero ya no hay manera de disasociarlo porque se queda impregnado está impregnado dentro del caldo exactamente es tan relevante como encontrar el comino dentro de los guisos así es el epazote y el caldo tlalpeño pues también no se diga es otro de los clásicos de la ciudad de México que llevan justamente el epazote como parte del aromatizante principal el chileatole también los bocoles ay exactamente así de gracia ¿no? ¿te acuerdas amiga cuando hicimos ese bocolitos ahí nos vamos a platicar que estábamos en pleno COVID mi amiga me ayudaba a tomarme video para las clases ¿verdad? que sacamos y nada más la veía así de estaba esperando a que se apagara la cámara para jamás nos lo que iba preparando bueno es que yo aprendí mucho mucho yo no sabía hacer bocoles hasta que te vi no y aparte de ahí nació de ahí nació una parte de la idea de Patreon de este de nuestro programa ¿no? exactamente es decir vamos a vamos a promover la cultura mexicana vamos a hacer lo que la gente la conozca y sobre todo la que no la conoce que la valoren que la que les guste que se les antoje vamos a hacerlo y pues sí llenos aquí estamos aquí trabajando de los bocoles entonces los bocoles también es como un platillo muy típico este que lleva la masa de maíz y que se le pone el epazote la manteca hacemos como una especie de gordita y esas normalmente se sirven con salsita y se nos pone son súper sencillos pero en su sencillez son deliciosos deliciosos y luego tenemos por ejemplo una de las sopas más tradicionales de México que son la sopa de hongos de hecho casi siempre cuando guisamos hongos en México así como el maíz llevan epazote el cuetlacoche en Miseriga cuando lo guisamos cuetlacoche elote epazote a fuercitas y chiles son de las cosas que a fuerza vamos a encontrar dentro de esas preparaciones y se hace presente y si no está te hace falta o sea algo le faltó si está como medio aguado esto cuando cocinamos con insectos como los escamoles pues también es uno de los ingredientes clave dentro de esa presentación para hacernos un buen tato de escamoles que es la hormiga que a mí me sorprendió esta vez que fuimos a esta vez que fuimos a Santiago de Anáñez los escamoles que nos comimos sabían a menta hierbabuena que era lo que tenían si pero también tenían epazote si pero sabían más le ganó el sabor a hierbabuena yo decía allá cocinan en Hidalgo muchas cosas con hierbabuena pero nunca los había probado los caldos de pollo no eso sí y los este mi suegra hacia quelites también que hacían papelados de pescado en donde metía también hierbabuena mi mamá por ejemplo que es parte de lo que es el antiplano pues lo que son las albúnicas también llevan si esa está bien o sea como que aunque no la veamos también es una de las de las claro es muy muy importante pero me refiero a que si con los escamoles nunca había pasado la evolución porque de inmediato la ubicas también es una planta que con el epazote hacen como macho son íntimos son bien interesantes parientes ajá así es y bueno la sopa de tortilla pues no me vas a dejar no por supuesto entonces vaya anotando sobre todo el que no conoce es más por ejemplo la sopa tarasca vaya vaya justamente anotando lo que tienen que probar para ir reconociendo ese aroma de epazote en todos estos platos súper tradicionales así es o cuéntenos a qué le ponen ustedes epazote ahí les va otro súper clásico los nopales los nopales no pueden hacerse en ensalada por ejemplo hervidos si no se les puso también su epazote muchas veces para podernos acompañar guisados con aceite con cebolla con chilito el epazote la sal y así en un taquito ya habíamos dicho del cremole los chilaquiles las salsas para hacer chilaquiles también es súper tradicional que nosotros ocupemos el epazote dentro de las preparaciones en muchos lugares aunque adoptamos esto de los españoles que nos trajeron esta sapiencia de hacer queso pues los quesos botaneros en México llevan chile y llevan epazote también y son parte de su característica también como de ponerlos al centro para botanear y se hacen presentes claro también tenemos por ejemplo el michmolen o el guiso de pescado que lleva el epazote el caldo de gallina y la trucha el epazote entre muchos otros platillos y hay uno también muy tradicional que son una especie de tamal que hablamos en el episodio de los tamales y que hablamos del clapique y de clapicli que son estos envueltos de hoja de maíz de totomoshle que llevan pescado o viseras a los cuales se les pone epazote chile cebolla y otros ingredientes y que se cocinan al rescoldo entre cenizas o en las brasas y que rapidísimo están se sudan se sirven con tortillas recién hechas a mano y una salsita entonces estos son algunos de los ejemplos que nosotros cocinamos en México y que tienen que llevar de verdad como parte de su carácter esa hierba que los representa y si falta como ya habíamos dicho se siente decimos aquí le faltó que la pancita por ejemplo si no lleva epazote te sabe a pura agua con sal eso no si si yo si como a mi me gusta mucho este si luego llego y la pruebo y tengo como lugares bien específicos sobre todo aquí en Querétaro donde digo no ahí no no me gustó porque es pura agua con sal allá si allá si el pozole verde el pozole verde el estilo guerrero si también lleva epazote por supuesto mi suegra hace un mole del valle del que lleva epazote entonces como les digo hay muchos guisos que se queda cortita esta lista pero es como más genérico hablamos de moles en general pero acuérdense que hay moles en lo particular y dentro de estos moles verdes hay muchos que llevan diferentes tipos de quelites entre ellos el epazote y lo mismo caldos que cambian su color al color verde y que van asociados por supuesto a sus cualidades aromáticas al epazote así es el conejo hay muchas cosas que se realizan muchas muchísimas amigas saltémonos a la siguiente porque ya nos aventamos una hora yo creo que te vas a ir de volón ping pong con la hoja de aguacate vamos con la hoja de aguacate su nombre común es hoja de aguacate ¿no? es también clasificado como una hierba de olor y de aquí por supuesto el árbol de aguacate se va para muchas cosas desde la madera hasta el fruto y del fruto se ocupa la pulpa pero también la semilla en cuestiones medicinales y para los médicos y también para cuestiones culinarias exactamente como un buen con muchas cosas y por supuesto las hojas especialmente de los ejemplares del persea americana de la raza mexicana y de la variedad mexicana que son las aromáticas entonces hablando de las hojas de aguacate para empezar el árbol es hermoso es un árbol que da mucha sombra es un árbol también que es nativo de Mesoamérica y Centroamérica dentro de las tres razas que se narran o de las tres variedades que se narran desde la época en el encuentro de las dos culturas que habla Fray Bernatino pero también Francisco Hernández en su obra hablan de tres variedades de la mexicana de la del Caribe de las antillas el antillano y también la raza de la guatemalteca que es donde les dicen palta o sea que no es aguacate sino que les llaman palta y bueno aquí no vamos a hablar del fruto porque ya hablamos también en los 20 imperdibles de Michoacán estoy leyendo es que dice Marce que en su familia es que está bien interesante dice en su familia en la familia de mi papá la queman y la ceniza la ponen en los frijoles para hacer los refritos no saben que delicia el pasote el pasote amiga no creo que va a ser la hoja de aguacate porque dice la queman entonces entiendo que es la hoja de aguacate porque si no diría lo queman pero también el pasote se pueden hacer justamente no si pero Marce Marce dice la queman ah dice no o sea la hoja de aguacate Marce la hoja de aguacate si de hecho la hoja de aguacate también tiene un carácter bien interesante como yo les platicaba su nombre científico para que lo sepa el que no esté en México y no ubica el aguacate por ese nombre es Perseamericana y también se le conoce como palta como dice mi amiga como pagua y en la hoja en México también se puede encontrar como quila aguacate o quelite aguacate que es hablar justamente de esta parte de hoja comestible y no es que la agarremos así y no la comamos no esta se utiliza indirectamente justamente o tocando los alimentos para poderlos perfumar muchas veces va molida y si no la comemos pero no es tan común ¿no? es entera generalmente sobre todo porque es una dura si se ocupa en versiones secas sobre todo ¿no? pero sumamente aromática muy perfumada su presencia es muy particular la notamos de inmediato mucho más incluso puede decir que el mismo epazote o sea desde que se está justamente manipulando la cocina y está presente ¿no? no se diga si toca el calor bueno dentro de sus características morfológicas el árbol es muy grande incluso hay ejemplares salvajes que llegan a medir hasta 20 metros o tal vez un poco más obviamente los que se siembran ya para cosechar el fruto y todo pues se les tiene que ir dando una forma para que crezcan de cierta manera sean accesibles los frutos lo que hablamos como de lo que decías de la poda de la vida lo mismo ¿no? para favorecer al fruto etcétera pero ejemplares están en estado salvaje y por lo cual se han estudiado y se han encontrado los ejemplares más antiguos en Puebla en Tehuacán en el Valle de Tehuacán Puebla es como la la de todos son justamente no pero aparte Puebla es como el invernadero de México no macho sí y este y estamos hablando de más o menos siete mil años ¿no? de historia del aguacate es viejo diría la buena sí es nuestra también forma parte de nuestra ADN ¿no? y curiosamente de él no se tiene documentado tanto como que está de manera indirecta y algunos investigadores está muy estigmatizado el tema del aguacate o sea del árbol de lo que yo he leído de algunos investigadores su teoría es que era tan común y tan importante o sea bueno no es como importante era tan común en la dieta como parte de su dieta que estaba ahí y no necesitaban documentar formar parte ¿no? he leído estudios bien interesantes en donde se asocian por desgracia una disminución del consumo de vegetales y hortalizas en México a partir de justamente este imperialismo de otras culturas entre ellas la estadounidense y nuestro ritmo de vida ha bajado este consumo nos ha traído como consecuencia muchas enfermedades pero aún así si te pones a leer la cantidad de aguacate que comen los mexicanos per cápita anuales aunque suene poquito resulta que es casi un poquito más de la tercera parte de lo que se consumen vegetales en un día entonces la presencia del aguacate en México es sumamente importante a pesar de que es caro y en muchos lugares es escaso pero que chistoso porque me estás hablando de que era algo muy común y que hoy en día pues teníamos que pagar tanto por él ¿no? ¿cuál es que está asociado a otras cosas? no y que que su producción pues sí se está convirtiendo en híjole es que no hay un equilibrio ¿no? no pero aparte es este o sea en cumplir ciertas ciertas especificaciones con las cuales lo quieren comprar no y aparte la la producción de aguacates en México es muy caro producirlo este la la tierra que se necesita para poder plantar los árboles debe de ser especial ocupa muchísima agua es un árbol que es predador o sea que no deja que otros árboles crezcan alrededor es largo este el el tiempo en el que da los frutos y pues casi casi que en algunos este investigaciones sobre todo que se han hecho con temas de de tema social que pasan en México así como los diamantes de sangre en África aquí es en los aguacates de sangre sobre todo en Michoacán es correcto y bueno este aguacate pertenece a la familia de los laureles aguacates canelas y otros que ya por esta asociación nosotros estamos viendo que los agrupa precisamente por los aromas ajá que son fuertes ¿no? este nombre en latín es laurea ceas ceae y representan a 174 especies su nombre ya habíamos hablado ¿no? aguacate significa testículo no hace falta decir por qué ¿verdad? no y este aguacate su origen por supuesto la cuna es México y actualmente es tan cotizado en otros países y tan tiene tanta fama ha sido tan aceptado que en otros países por supuesto se cultiva entre ellos está Chile Perú Sudáfrica España Francia Estados Unidos Alemania ¿no? y leí de otros que hasta dije ¿a todo? pues tan solo por ejemplo imaginarme Alemania dije órale ¿no? este pero bueno ahí está ¿no? hola Chivizo Lailio bienvenidos tarde pero seguros fíjate que por ejemplo en Estados Unidos no hay Super Bowl sin guacamole por ejemplo ¿no? claro que no y lo que no saben es que están comiendo un mole vea ese episodio bueno escúchelo porque todavía no teníamos vídeo este sí y fíjate que hay sobre todo en en países que son del otro lado del charco este me ha tocado ver que lo consumen como no tan este entrado en en maduras sino como que lo consumen más verde y como más duro y aquí en México no como que no no se lo comen y sacan la semilla ajá sí 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 porque esa semilla trae un tema en cosmética en creencias asociadas a la salud y en otras cosas y el aceite también que se ocupa para cocinar que dicen que es muy bueno este pero muy chistoso eso que hasta está duro cuando lo están cortando y no estás así de ese aguacate está verde sabe a uler sabe a su aparte hasta como que raspa aquí ¿no? cuando está así muy verde yo en México no he visto que se consuma así de verde sí cuando hacemos por ejemplo este algunas preparaciones lo ocupamos un poquito menos entrado depende para qué lo ocupas y en otras que esté bien más duro es más o sea si te lo vas a poner en el cabello para que esté bonito te lo pones ya casi echado a perder ajá pero así verde verde que esté todavía duro jamás ¿no? ahí depende qué objetivo es el que quieras claro incluso muchas veces depende cómo lo ves en el súper vas pensando para qué lo vas a ocupar sí y puede y aquí ya nos estamos desviando al aguacate porque en realidad estábamos hablando de las hojas del aguacate pero sí aquí en México es depende cómo lo encuentro es para lo que lo voy a utilizar o lo es para lo que voy a utilizar igual y digo ahí está el aguacate voy a hacer aguacate yo creo que el aguacate es uno de los frutos más manoseados de México ¿no? sí porque porque lo tienes que manosear para saber si está bueno o no manoseas el testículo no decir la verdad así lo agarras así y este y dependiendo de tu de tu mano cómo lo aprietes y qué tanta resistencia a ese apretón vea es bueno para hoy mañana pasar es más hasta te dice la marchanta ¿no? llegas y le dices quiero aguacate y te dice para cuando lo quieres y bueno Francisco Hernández justamente en esta cuestión natural ¿no? desde la Nueva España ya menciona que la hoja es olorosa y tiene un temperamento caliente y seco sí también caliente y que se utiliza para lavatorios ah caray en México prehispánico se utilizó para forrar fíjense que es chistoso la sal que sacaban de Minans utilizaban una especie como de tubos de barro y por dentro los forraban con hojas de aguacate para poderla transportar ¿pero por qué? para que estuviera bien sellado que no se saliera perdón y pudiera llegar como bien sin que se estropeara el producto ok porque normalmente eran como tianguis o sea no estaban puestos todo el tiempo ahí iban caminando de lugar a lugar y así se comerciaba la sal sí entonces desde entonces la hoja de aguacate estaba considerada como una una cuestión que ayudaba como envoltorio ¿no? cuando empezaste me imaginé el pan de lamas amiga de del señor de los del señor de los anillos con hojas de aguacate pues de hecho aquí en México hay quesos que se forman con hojas de aguacate que están asociados no nada más a la cuestión aromática sino también a la conservación de alimentos hoy lo sabemos ya por pruebas de laboratorio claro pero fíjense como esa cuestión de la frescura y de ciertas características organolépticas bueno ahorita ya más bien sensoriales tienen que ver con ese ingrediente ¿no? en especial los españoles adoptaron la técnica de utilizar estas hojas que eran justamente porque muchos comerciantes lo que hacían era sobre hojas de aguacate poner cosas precisamente que los ayudaba a mantenerlos más frescos entonces ellos dicen ah ok pues sirve para eso y entonces envuelven los quesos y empiezan a comerciar en México con ellos pero aquí dice esa 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 contradicción ¿sale? hay un queso que se llama Chiautla de Tapia en Puebla donde todavía hoy se siguen transportando así con sus hojas de aguacate y no dudo que en otros pueblitos también muchísimos más ¿no? en Estados Unidos tristemente ya se patentó el uso de la hoja de aguacate como un conservador ok ¿por qué lo hicimos aquí? quién sabe pues como siempre lo que pasó con la vainilla lo que ha pasado con todo y por ejemplo existen dos doctores de apellido Linares que los conoce mi buena amiga Marcia ¿Linares y qué? la doctora Edelmira Linares ella es especialista en lo que es este antropología y los temas de quelites en México ha hecho mucha investigación de plantas y comparten su uso medicinal en la sierra norte de Puebla como remedio para lactos para arrojar parásitos junto con el azúchil la verbena el cuachalate la sábila y la semilla de mamey también para dolores menstruales para facilitar el parto junto con sal para las diarreas junto con la manzanilla hierbabuena y bicarbonato ok y se demostró que también tiene un poder antibiótico y monosquicida es decir es un plaguicida de caracoles que atacan los plantillos ok no los repele México es el principal productor de aguacate en el mundo y bueno aquí también está la evidencia del que nació aquí que aguacan como yo les decía tienen pruebas de hace 7000 años y sus amillas se usan también para desparasitar las hojas en infusión son buenas como espectorantes y en estado salvaje como yo les decía es un árbol que también no solamente se busca por la cuestión del fruto sino también para estas hojas sobre todo tratándose de la especie mexicana con la que le llaman la variante mexicana en los datos culinarios es muy interesante porque está asociado con un perfume que es como anisado aunque propiamente no es un anis pero es como que va para allá los anis ¿no? y sus hojas pueden llegar hasta 40 centímetros cada uno entonces con una tienes ya tienes es una hoja que también se puede utilizar fresca o seca o sea si se está cayendo ese arbolito guárdelas o ver que con ellas intercámbialas la puede guardar en una bolsita así plocas y sellada y duran mucho tiempo o cestas también y no se le va el aroma y la vuelves a hidratar y otra vez y depende de su estado de madurez es el color desde rojizo hasta verde muy brillante muy bonitas son sus hojas brillantes brillantes duritas y se usan frescas secas troceadas en polvo y de muchas maneras en los guisos sobre todo ahora si en cuestiones colineales los gatillos más importantes son los frijoles de nuevo entonces tenemos esta cuestión de o ocupo el aceite o utilizo aguacate fíjense que mi amiga que viene de Michoacán también en una de esas clases que me estaba ayudando justamente a grabar ¿te acuerdas? que se quedó así ¿qué estás haciendo? no me dijo nada porque estábamos grabando en vivo y ya cuando cerramos me decía ¿cómo es eso que echas el agua el ojo de aguacate a los frijoles? y lo decía así y cuando los probó dijo ¡ay! ¡qué maravilla! de verdad que tienen una personalidad especial cuando se ocupan con los frijoles es una cosa me encantan los frijoles con epazote me fascinan pero cuando los salen de aguacate es así de ¡guau! ¿no? sí deliciosos tenemos también presencia en los tamales muchas veces como hoja que los envuelve para perfumarlos muchas veces dentro de la salsa en los rellenos muchas veces dentro de la carne que se cocinó para esos rellenos de tamales también tenemos por supuesto uno de los clásicos de México en donde no puede faltar porque si no no puede llamarse así estos son los michotes los michotes de carnero de borrero de pollo deben llevar sí o sí hoja de aguacate puede faltar lo demás pero eso no porque ahora hasta cambiamos el michote ya no se ocupa de la penca de maguella menos que sea consumo local ahora se ocupa un papel de grado alimenticio porque está en vías de extinción por esta cuestión de saquear su piel pero hasta eso podemos exhibir de esa receta pero la hoja de aguacate no sería el michote en la barbacoa también es común encontrar este se le puede poner a la pancita que se mete dentro de esa preparación con un adobo en los moles también es presente en los adobos en los caldos con choyotes que yo les decía también está presente la hoja de aguacate en salsas en donde también se tatema y le da su carácter especial y va muy bien sobre todo con carnes rojas especialmente aquellas que son fuertes como el borrego y el carnero y en muchas comunidades se sigue utilizando también como para empapelados que no son michotes ejemplo el pescado si queremos conferir un sabor particular sin que se coma se le pone hoja de aguacate este y bueno ya me apuré mucho en esta cuestión de la hoja de aguacate porque si no si no mi amiga ya me va a cortar no amiga pues no nos podemos aventar las dos horas como crees así es y bueno eso es básicamente de lo que queríamos platicarles y compartirles el día de hoy seguramente pues estaremos en algún momento y nada más tocamos dos y nos aventamos una hora y cacho ya y eso que le recorte sí claro faltaron los datos de donde se cultivan mira aquí en México porque este es uno de los cultivos que se asocia a muchísimos estados de la república entre ellos está Aguascalientes con Lima Campeche Chiapas Zacatecas Guerrero Querétaro Hidalgo el principal productor es Michoacán Jalisco Morelos Nayarit Nuevo León Baja California Durango Chihuahua Guanajuato Estado de México Oaxaca Puebla Sinaloa Tabasco Tamaulipas Veracruz y Yucatán sí 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 muchísimos estados lo producen pero es por eso pero sabes por qué o sea digo yo entiendo que sí en México se consumía mucho y todo pero yo creo que también hoy en día se produce más para exportación porque pues lo ven como un gran negocio aguas sí es una joya sí yo la verdad es que yo a mí me duele un poco el tema del aguacate por ser de Michoacán por todo lo que pasa alrededor de de esto de esto este socialmente hablando sí y este y sí es yo creo que debemos de ser más conscientes como consumidores más conscientes de los alimentos que estamos comprando de dónde vienen ahora yo te voy a dar desde mi punto de vista también que viene el extranjero para mí ver un aguacate en un en un anaquel este llegar por ejemplo en Francia todavía era más común pero verlo en Mónaco era una cosa rarísima ajá y comprarlo era carísimo solo de temporada solo algunos y la gente se los peleaba en el mercado ni siquiera ni siquiera llegabas a la parte de estar muy maduros verdes no porque tú los puedes madurar en tu casa sin problema eran los traídos de África pero cuando había macates de México que decía justo la gente se los peleaba y por ejemplo una de las cosas que disfrutaba de ese turco que en paz descanse nuestro benefactor era hacer guacamole le encantaba que en sus en sus servicios en donde tendría muchas personalidades nosotros hiciéramos el guacamole y sirviéramos tequila pero sobre todo el guacamole y decía siempre tiene que haber guacamole siempre siempre porque el aguacate es en México decía no aparte tú ves un extranjero comiendo por primera vez guacamole y les ves la cara así de éxtasis total pero que es esto no porque aparte verde porque muy mexicano no de repente el guacamole yo creo que es como representativo por los colores que ves verde blanco y rojo por la cebolla y este y el jitomate entonces si lo estás haciendo y te es mexicano y guacamole pero o sea pero si es como un impacto visual y de repente esos sabores porque lleva limón este hay gente que les echa pimienta por ejemplo muchas cosas pero si creo si lo creo porque lo viví en mi poca experiencia mejor de no conozco todo el mundo pero lo poco que conozco cuando dices guacamole saben que es México ah por supuesto o si dices México dicen así como dicen tequila dicen guacamole guacamole exactamente y aunque la gente no lo sepa pues es el mole más famoso de México por supuesto ya lo platicamos en el episodio del mole es famoso el poblano ya dijimos que es famoso el negro de Oaxaca pero el guacamole yo creo que es es el mole más famoso y ni siquiera no saben muchas cosas es correcto ay pues que más amiga con que quieres cerrar con eso ya me emocioné y si no voy a seguir hablando de repente así se va a cortar así hubo un error bájala ya hasta le puse aquí volumen si perdón es que estamos ya ven que uno es aquí multitask entonces tenemos que estar revisando a la par que se está grabando el episodio pero que está en vivo y mi amiga lo tiene abierto para también estar viendo si no se corta la transmisión etcétera ya ve que si uno es este pulpo multitask muchísimas gracias a nuestros barrocos por quedarse con nosotros pasadita de la hora esperamos que les haya gustado este episodio que este hayan aprendido mucho gracias a los que se conectaron que estuvieron este comentando si quieren que hagamos en vivos más seguido coméntenos a nosotros nos encanta estar aquí en el chisme y en el chal ya ve Marge por favor ya dijo que sí entonces al rato le echas un un este un whatsapp ya dijiste y que vengas nos ponemos de acuerdo este les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales que nos ranquen a la ciudad de México bien queretana hasta allá está bien lejos está muy bonita y todo pero yo preferiría ir en vacaciones que se vacía así que no hay nada de gente así es no vente Marce y este y te llevamos aquí de paseo hombre y que ya tenemos otros lugares que no conoces todavía así es pues nada este les agradecemos nuevamente les recordamos que nos vemos la próxima semana nuestro episodio del día de hoy se sube el día de mañana a mediodía y este les agradecemos nuevamente nos vemos amiga la próxima semana gracias a todos con angelitas mexicanos sí bye bye chau 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 Gracias. 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 Gracias.